Cientos de horas de vídeos con contenido del currículo oficial desde primaria hasta bachillerato. Esto es Edutono. Edutono surge como una necesidad que básicamente nos pedían las domas y los papás de los colegios. Querían al final un entorno seguro para vídeos educativos y lo que hemos hecho es crear todo el contenido del currículo oficial en un Netflix. Y los niños lo ven como si fuera una serie. En televisión, en móvil, en tablet y en web. Edutono genera el concepto de aula invertida, en la que los profesores podrán recomendar vídeos educativos con anterioridad a la clase para complementar su aprendizaje. El profesor dice para mañana miraros este vídeo y al día siguiente resuelve dudas. En los primeros colegios la verdad es que ha sido un éxito tremendo porque básicamente lo que estaban buscando es algo así, un recurso visual que fuera seguro, que fuera todos los vídeos educativos dentro de un mismo contenedor, con lo cual los colegios están tremendamente contentos.